Ignacy, supongo que estás al tanto del problema este que ha surgido con la RAE, que mediante el Grupo Planeta está dirigiendo cartas tipo SIS and SIS, a algunas personas que mantienen sitios web que usan, digamos, los recursos de la RAE, y se pretende que no sea, que ni siquiera se haga un enlace a la RAE. Siendo que esto es un conocimiento que tiene cientos de años, hecho con dinero público, que suena muy absurdo la posición de la RAE de encerrarse. Directamente. Es una vergüenza. Es una vergüenza como actúan las instituciones públicas. Es una vergüenza que las instituciones públicas se vendan a instituciones privadas. Es una vergüenza que las instituciones públicas no ofrezcan el patrimonio de todos para poder ser reutilizado. Lo mismo que hace la RAE, hace por ejemplo la Biblioteca Nacional de España, o hace por ejemplo museos públicos nacionales, que por ejemplo tienen obras de dominio público y que cuando las digitalizan las encierran bajo el copyright. No tiene ningún sentido. Deberíamos apostar para que las administraciones públicas y las instituciones públicas devolvieran al público la inversión que hemos financiado entre todos. Lo público debe ser público. Y además es una vergüenza que se persigan enlaces. Enlazar no es un acto de propiedad intelectual. Enlazar es la base de Internet. Sin el enlace no existiría Internet. Enlazar debe ser como casi un derecho fundamental para poder expandir el conocimiento. Entonces, yo creo que esto es una vergüenza y que de alguna manera, no sé si le corresponde al Ministerio de Cultura o a quién le corresponde, pero el Ministerio debería frenar estos abusos. Gracias. Gracias.